Chicos, mientras Canela está mal, hay música ambiental Y bueno, aquí hay una alcantarilla que caza muchos apos 3 Y aquí mira lo que hay ahí al fondo, eh Hay uno ahí al fondo Se me ha ido, pero era el triple de grande Mirad esto, es que he cogido Es para el estanque Aquí hay uno que está tan cansado que ni nada, el vago Se lo voy a poner a Canela